Con esta canción dedicamos a todos los mentirosos Dices quererme, dices amarme, sin embargo estás con ella Dices quererme, dices amarme, sin embargo estás con ella Ayer les vi abrazaditos besándose en la plaza Ayer les vi abrazaditos besándose en la plaza Ayer te vi con ella y dices quererme, mentiroso Eres falso, mentiroso, engañas a una y a otra Eres falso, mentiroso, engañas a una y a otra Pero conmigo no podrás, ahora te dejo llorando ¡Consentimiento Fabio! Dices quererme, dices amarme, sin embargo estás con ella Dices quererme, dices amarme, sin embargo estás con ella Ayer les vi abrazaditos besándose en la plaza Ayer les vi abrazaditos besándose en la plaza Zapateaditos besándose en la plaza Zapateaditos besándose en la plaza CGA Record Producciones CGA Record Producciones